Eso es perfecto, una noche perfecta. A luego. La madridista, qué emoción marcar en el Clásico. ¡A la Madrid! 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 ¡Bettering! 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 Check out the shirt Real Madrid players will be wearing tonight as there's something special about it. The logo, to be more precise. Fly better is the new slogan that will appear on the kit for El Clásico. ...a nuestros jugadores en el día de hoy. Somos locales, jugamos El Clásico y cómo no nos vamos a hacer jugantes. ¡A la Madrid! Los compulsos en el primer momentozel Trem cansaje de la ciudad, agarar mascotares, a nosotros estaríamos en 6 o'clock en el día y nos vamos a hacer jugantes. Ăalos en el primer momento, Podemos COVID-19 y al 30 degras. Los vehículos hanim auditoratола singlen al día los miembros. ¡Suscríbete al canal! ¡Ale! ¡Ale! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ale! 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 ¡Gracias! Sabemos que es complicado, ha sido una semana complicada, pero al final preparamos muy bien este partido y esto significa que los jugadores están metidos y quieren. Y hoy ganamos el partido muy bien, jugando bien, de minuto 1 al 90, pero no significa nada. Nosotros tenemos que seguir, tenemos nosotros un equipazo, tengo a los mejores jugadores y hay que demostrarlo cada vez que nos toca un partido. Después de un clásico, un partido muy difícil, ganamos tres puntos, nos ponemos en la liga, eso es perfecto, una noche perfecta. ¡A luego! ¡Gracias! 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 La verdad que ha sido un día redondo, ¿no? Nos llevamos los tres puntos, nos ponemos líderes, así que no se puede estar más contento que no. Ha faltado un bolito, pero bueno, lo importante son los tres puntos. ¡Esta es su cuerpo! Es muy feliz por hacer esos 200 partidos con el clube de mi vida. Y bueno, sobre todo, hoy feliz por la victoria del equipo en un momento muy importante para nosotros y muy feliz por ello. Muy contento, ¿no? No me lo puedo aún ni creer. Volver, después de tanto tiempo, volver a jugar en Liga, hacer gol contra el Barça. Una vez los líderes es algo muy bonito y ahora solo toca disfrutarlo y a seguir en esta línea. Si no es como un alivio, ¿no? Sabes que casi prácticamente va a pitar el final y que acaba de hacer un gol que deja al equipo muy tranquilo y contentísimo y ahora solo queda pensar en seguir así y a disfrutar. Hola, madridista. Muy feliz por mi gol, por los tres puntos para el equipo y a seguir así. Sí, hoy estos partidos que mucha gente está viendo son, yo creo que tres puntos, pero te da mucha confianza. Es un clásico, todos quieren jugar y tenemos la oportunidad de jugar y luego delante de nuestra afición conseguir ganar y jugar muy bien. Yo creo que hoy ha sido un día especial. ¡A la madrid! Hola, madridista. Qué emoción marcar en un clásico y ¡a la madrid! ¡A la madrid!